El primer premio en la mano del hipofromo blanco, medalla de oro de espada Antonio Silva en la CIEA. El segundo premio en la gama del hipofromo blanco, medalla de plata, Ángeles Cribana Rodríguez de la Asociación CAC. Cambiamos de gama, vamos al hipofromo sin factor y medalla de oro del primer premio, Jesús Sanzurgencio Tomé de la Asociación de Vivientes. En la gama del hipofromo sin factor, segundo premio medalla de plata, Roberto Hernández Láinez de la Asociación CAC. Cambiamos de gama del hipofromo con factor, primer premio medalla de oro del Luis Gratón de Pesquera de la Asociación Hipofromo con el año. ¡Vamos! 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 El segundo premio en medalla de plata del hipofromo con factor, José Manuel, aquí igual creo que hay en la gama que debe ser Alfonso. ¿Quién Alfonso? ¡Alfonso! ¡Alfonso Pires! ¡Es Alfonso! ¡De la Asociación CAC. ¡Aplausos! 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 Vamos a la gama de verálicos clásicos sin factor y cómo no, tenía que ganar el monstruo que trae los pájaros en Castilla de Onte, tenía que ganar un premio. Trae 70, 80 pájaros, es lógico que toque a burla, ¿verdad? ¿Eh? Además es el presidente de la Federación, que solo uno. de sabemos... Primero, en veránitos clásicos sin factor Marvelia de Oro, don Gonzalo Basurto Antonini, de la Asociación Soyabel de O. Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! de la Asociación Ciudad de Meja. Pasamos a la gama de lácteos trágicos con santo, medalla de oro, don Javier Sertández Sandino de la Asociación Ciudad de Meja. Pasamos a la gama de lácteos trágicos con santo, segundo premio, medalla de plata, a un pedo Luis de la Torre Pecera de la Asociación Cripo Casas. ¡Vamos a la gama de lácteos! ¡Vamos a la gama de lácteos trágicos con santo, medalla de oro, don Javier Sertández el sábado a su cuarto de la Asociación Ciudad de Meja. ¡Vamos a la gama de lácteos! 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 Y sé que es muy buena creadora, porque yo he querido estar a raza y ser muy fácil, y a todos los años yo a los premios, yo a todos. Primer premio posturalista, me dañadoro, doña Belén Nacía Tejero, de Asociación Ciudad de Luz. Primer premio posturalista, me dañadoro, doña Belén Nacía Tejero, de Asociación Ciudad de Luz. Primer premio posturalista, me dañadoro, doña Belén Nacía Tejero, de Asociación Ciudad de Luz. Primer premio posturalista, me dañadoro, doña Belén Nacía Tejero, de Asociación Ciudad de Luz. Primer premio posturalista, me dañadoro, doña Belén Nacía Tejero, de Asociación Ciudad de Luz. Gracias. Bueno, entonces el primer premio en los clásicos me da ya de oro para los Santiago Hernández Martín. Segundo premio en los clásicos, medalla de plata a don Jesús San Fulgencio Tomé de la Asociación Milo de Reyes. Primer premio medalla de oro en la gama de Diritos y Cáceres a don Sergio Sánchez Rieto de la Asociación Milo de Reyes. Gracias. 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 Santiago Hernández Martín de la Asociación Milo de Reyes. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.